a toda nuestra gente de VPN, para Eduard Ventura y Cayetano Castillo, es un placer acompañarle con las noticias de último minuto del béisbol, de las grandes ligas y de otro deporte, si es necesario. Dígame Eduard Ventura, ¿qué tenemos para nuestra gente? Bueno, 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 Castillo, muchas informaciones, muchas informaciones, siempre como en el live, Castillo. Tú sabes que a veces no tenemos la oportunidad de tener tantas informaciones, de poder brindarle tantas informaciones. Siempre queremos hacer una especie de Castillo, de resumen, de las informaciones principales del béisbol de grandes ligas, para que así la gente, tú entiendes Castillo, se mantenga informado de todos los detalles, toda la que pasa. Porque, por ejemplo, este tema de Wander Franco no ha tenido atado casi a él, y a veces tomamos un tema en el live y nos tomamos hasta media hora con ese tema nada más, pero es producto de la misma situación. Entonces, lo que hacemos es, Castillo, darle un resumen general, y así la gente dice, bueno, pero no están tomando en cuenta que no solamente es el live. Entonces, Castillo, inmediatamente comenzamos diciendo que los cachorros de Chicago firmaron al japonés Shota Imanaga. Este jugador, el lanzador, optó por ir a la ciudad de los vientos y dejar sobre la mesa la oferta de los Medias Rojas de Boston, los gigantes de San Francisco, entre otros equipos. Este jugador, pues, Castillo, igual que otros, tenía solamente hasta esta semana para decidir. Si no, tenía que volver a comer sushi para atrás. Y ya ustedes saben, él dijo, no, 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 no es cierto, yo no quiero seguir en eso. Muy bueno el sushi y todo, pero yo prefiero comer aquí hamburguesa y otras cosas. Así es que, háblame brevemente de eso, Castillo, porque es un resumen. Me bueno que la gente sepa que es simplemente un resumen que hacemos de esta noticia. Yo creo que es una buena firma para los cachorros y realmente para el pelotero mucho más, porque cuando usted tiene un plazo fatal para tomar una decisión, pues, hasta cierto punto eso no le ayuda para conseguir un buen contrato. Yo creo que el asunto de Otani, de Yamamoto, lo hicieron por eso, porque esta fecha límite. Ustedes se imaginan que ese muchacho no firmara en un equipo aquí de Grandes Ligas y tuviese que comer para Japón. Eso es duro. Entonces, ya, no solo por la comida, de la aventura, es que después no te da ese paso, ya usted tiene que echar para adelante. Y yo espero que triunfe por ahí en la ciudad de los vientos, los de Chicago, los firman. Creo que fue una buena adquisición. Ambas partes, yo creo, yo creo en eso, ¿eh? Usted firma con un equipo que lo necesita a usted, pero usted también va a un equipo que usted va a hacer su trabajo. O sea, de eso se trata, de que ambas partes se hagan beneficiado en un contrato, de acuerdo como son esos contratos de las Grandes Ligas. Castillo, una nueva oportunidad para Yaciel Puy. Firma con los Red de Tampa un contrato de Ligas Menores, así es que en realidad es un juguano, que está teniendo Castillo una superba, una extraordinaria, porque se me olvidó el término, extraordinaria participación con los Tiburones de la Guayra, el equipo al cual pertenece a Rodan Lacuña Jr., Puig dejó en las jornadas regulares, escucha esto Castillo, en pocos juegos, porque mucha gente se olvida que los Yaciel Puy estuvo jugando en República Dominicana, y en pocos juegos Castillo, escúchame eso, 418, 10 cuadrangulares, 23 carreras remolcadas, en apenas, tú sabes Castillo, 25 juegos. Y en los playoffs, adivina qué, está bateando 429, y tiene precisamente a esos Tiburones de la Guayra, que tienen 36 años sin ganar, sin ver a Linda, como decimos en buen dominicano, lo tiene soñando. Y los Red de Tampa, ni tontos ni perezosos Castillo, le dieron un contrato de Ligas Menores. Una gran oportunidad para Yaciel Puy, no sé dar los detalles de la parte económica, pero creo que él debe aprovechar eso. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela con Yaciel Puy, es el despertar. Señores, la gente tiene varias oportunidades, pero a veces son dos, y son calvas y hay que agarrarlas por los cabellos, que yo no tengo. Oigan bien, se lo digo hoy, le está dando la vida una oportunidad a Puy de nuevo. Ese contrato se lo dieron los Reyes de Tampa, para probar, a ver si eso que ha estado pasando en Venezuela, es una realidad que se puede mantener en el tiempo. Y si él logra hacerlo, porque el talento siempre ha estado ahí, es aquí que estaba el problema. Y la circuina. El talento siempre ha estado ahí, repito. Lo que pasa es que ahora, esos tropezones, venir aquí a Liga del Caribe, un tipo que fue estelar con los Dodgers, y con otros equipos, el béisbol, las grandes ligas, y por su mala cabeza, por su mala conducta, mire cómo ahora, los Reyes de Tampa, le están dando una oportunidad de oro, que la aproveche. Y si la aprovechó, usted puede estar seguro que va a volver a ser un estelar en Gran Liga, porque el talento está ahí. Es disciplina que hace falta, es una aventura. Oiga lo que usted dice, que estaba bateando, una temporada estupenda. Oiga, batea 400, donde hay una Liga de nivel, y ahora en los precios también. Y en pocos juegos, 418, en solamente 25 juegos. 10 cuadrangulares, Castillo. Eso es mucho. Castillo, eso es mucho. ¿Te estamos hablando casi un juego, casi un cuadrangular interiario? Sí, o sea, es una gran oportunidad que tiene que aprovecharla. Buenas noticias para él y para los Reyes de Tampa, porque están buscando cómo llenar vacío. Así, otro pupilo, Castillo, y a Dier Molina, va por otro título. Recuerden que va a la final de la Liga Invernal de Puerto Rico. Y es que Molina, es un ex pelotero de Gran Liga. Recuerden que dirigió el Clásico Mundial, y muy bien, pues resulta, el Marciano, como también en esta ocasión ha fungido como manager de los Criollos de Cagua y consiguieron llegar a la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, que así es como se le llama a la Liga. Los Criollos de Cagua lograron pasar a la final en esta temporada y Yadier Molina, Castillo, yo creo que yo no creo, cuidado si este mismo año llega a ser manager. Le digo algo. De Gran Liga. Cuidado. Prepárese para que lo vea dirigiendo en Gran Liga pronto. El talento está ahí. Es simplemente que le den la oportunidad. Y en Venezuela él dirigió, pero el equipo de ya usted sabe. Ahora, llevar ese equipo de los Criollos de Cagua a la final de la Liga de Puerto Rico es un asunto es un asunto que dice lo que es él. Pero aparte, usted lo mencionó con mucha propiedad lo que él hizo con el equipo de Puerto Rico en el Clásico. O sea, y es un tipo que lo respetan en la aventura, en el país, todos los equipos y todos los peloteros. Entonces, ya eso le decía a usted, pero recuerde que él va a trabajar con los cardenales de San Luis. Ya tiene un contrato para esos fines. ¿Qué quiere decir eso? Le están diciendo, mira, ven, tú conoces el terreno, conoces la gerencia, va a durar poco tiempo y vuelve al terreno. Oiga que lo digo hoy. Y ayer Molina tiene toda la característica de ser un buen manager en las Grandes Ligas. Recuerde que los catchers tienen por, pregúntelo a Marchoncia, pregúnteselo a a Antony Peña, etcétera. Varios que no han sido muy buenos catchers en el bateo, pero, ojo, al haber llevado los juegos ahí atrás, le da una parte muy importante. Yadier Molina, juegues, que fue uno de los mejores catchers. O sea, que es buena hora, es buena hora buena para Yadier. Te deseamos suerte, Manu Puerto Riquello. Así es. Por último, por último, Castillo, en este bloque de noticias de resumen, yo creo que los Marlins cometen un error, Castillo, aunque también, también puedo entender a los Marlins. Es que dice Jorge Soler, descarta que los Marlins tengan interés en retenerlo. Recuerden que el jugó para ellos la temporada pasada, Jorge Soler, Castillo, que hay que recordarlo, que fue el jugador más valioso de la serie mundial del 2021 cuando los Bravos de Atlanta pues ganaron frente a los Astros de Houston. y digo quizá es un error desde cierto punto de vista porque recuerden que en Miami hay una gran comunidad cubana, el ex cubano, Jorge Soler, el ex cubano, es de lo que tiene esa buena relación precisamente, bueno, pero no vamos a entrar en detalle con eso, con tus amigos de allá, Castillo, pero no vamos a entrar ahí. El punto es que Jorge Soler en el 2022, como decíamos, previo a el 2022, había estado con los Bravos de Atlanta, previo a ello también había estado con los Royals, con los Reales de Kansas City y ha estado en altas y bajas, es un tipo que puede darte muchos cuadrangulares, un poder extraordinario y yo creo que los Marlins de Miami debieron quedarse con él, pero ellos son los dueños de su equipo y hay que ver que tú dices de suyo. Mire, Eduardo Ventura, a veces esto de la sabiometría tiene su ventaja y su desventaja, pero más ventaja que desventaja. Yo no sé si ellos podrán haber hecho un estudio de lo que significa ese pelotero para ellos en esa comunidad porque es como en Nueva York, donde se imagina que hay un dominicano como Juan Soto en los Yankees, qué atracción es para esa comunidad. Entonces, yo creo que es un asunto que las dos partes pueden salir como, repito, beneficiadas. No creo que lo deberán dejar ir. Creo que no le han dado el valor que él merece. Quizá por algunas pocas bajas que han tenido porque tiene más alta que baja. Además, un bate que cuando se calienta Eduardo Ventura Soler no es una fácil. Entonces, yo creo que los Marlins deben de sopesar y deben retenerlo. Además, dicen sentirse, creo yo, bien ahí porque es que están en su ciudad. Imagínate. No, no, es que están con su gente prácticamente porque Cuba, Miami, es prácticamente de Estados Unidos, pero hay muchos cubanos y los cubanos somos como los dominicanos. Tú puedes ser enemigo de alguien aquí, pero si se vieron por allá son amigos. Puede ser dos familias, pero ya es dominicano. O sea, es un asunto que se quiere, se lleven la sangre, compañerismo, aunque ya muchos que no lo hagan así, pero yo creo que le conviene a Soler quedarse los Marlins y a los Marlins que Soler se queden los Marlins también. O sea, es ambas partes que ganar, ganar. Bueno, señores, en este resumen que es un compendio que nosotros hicimos de las noticias que a veces el tiempo no nos da por lo que Eduardo Ventura decía de llevársela a todos ustedes en nuestro Live Diario que estamos siempre recordándoles que estamos de 7 a 8 para el este de Estados Unidos y de 8 a 9 para República Dominicana y el Caribe. Señores, Eduardo Ventura, si usted no tiene nada más que decir, pues solo nos resta decir a nuestra gente invitarles, invitarles, Castillo, que por favor nos sigan en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, vaya y búsquenos como MVPN. Además, búsquenlo en la descripción de este contenido. Ahí usted va a la descripción, busca los canales también en nuestro canal secundario que es mi gente, que no tiene nada que ver con béisbol, sino con muchos asuntos de aquí de Estados Unidos, la cultura, toda la cosa. Subí un video muy interesante de Castillo que es la cosa que la gente vota aquí en Estados Unidos, Castillo. Tú sabes que a veces la gente vota cosas que no son, no son, no es que tan destruidas, no es que no sirven, a veces se mudan de un estado para otro y un televisor bueno, tú te puedes encontrar un televisor de 50 pulgadas, 70 pulgadas, bueno, en buen estado, simplemente una gente que se va a mudar para la Florida no va a llevar cama, no va a llevar televisión, no va a llevar nevera para allá. Dejan todo eso votado y le subí un video que vayan y vean ahí, pero tienen que suscribirse, señores, para que sigan viendo otros contenidos y obviamente vayan novedades con Castillo al canal de YouTube de Castillo que hay noticias ya variadas de lo que pasa en República Dominicana, noticias de lo que pasa en el día a día en nuestro país. Así es, señores, muchas gracias papá Dios por permitirnos llegar a todos ustedes, que les siga bendiciendo en este 2024 para Eduard Ventura y un servidor Cayetano Castillo, solo lo resta darle las gracias y que le den like a la producción. Hasta la próxima, como decía Adi. Gracias, 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 gracias a mí.